Para ellos es muy normal y muy creativo utilizar herramientas TIC para la configuración de sus tareas educativas. De forma que los profesores han tenido que formarse, buscar nuevos recursos y adaptarse a lo que necesitan y a lo que demandan los alumnos hoy en día. Implica la participación de los alumnos junto al profesor en un objetivo. Ese objetivo tiene que ser un objetivo interesante para los alumnos. A los estudiantes, por ejemplo, les gusta mucho utilizar herramientas tecnológicas para sus estudios y para su ocio. Una búsqueda, por ejemplo, de información en la que los alumnos juegan con la información, la manejan, la filtran según sus intereses, sus gustos. Y además luego esa información tiene que buscar su objetivo por medio de un producto, generalmente un producto creado con nuevas tecnologías. El trabajo en el aula es fundamentalmente de colaboración, realizando actividades sobre los contenidos de las distintas áreas curriculares o contenidos sobre proyectos. Trabajan de forma individual cuando buscan información en casa para traerla al colegio. Es importante no solamente la participación de los alumnos, que eso se suele dar por hecha y además ellos son muy entusiastas. También el profesor tiene que ser muy entusiasta, tiene que ser muy participativo y tiene que motivarles para que ellos participen de una manera activa y sobre todo de una manera creativa. Hombre, eso todo el reto de los profesores es el tener que estar prácticamente todos los años haciendo cursos. La creatividad es una de las funciones fundamentales que yo creo que tiene que buscar el trabajo con las tecnologías educativas. Preparar una clase con las TIC requiere mucho tiempo, una búsqueda primera por parte del profesorado sobre las herramientas que va a utilizar, las actividades que quiere realizar con los alumnos. Siempre lleva mucho más tiempo que si simplemente te lo preparas con el libro, el texto. Pero todo este tiempo que se invierte repercute en una mejora en nuestra práctica educativa. Yo animo a todos los profesores a que investiguen todos los recursos que se pueden encontrar para nuestros alumnos y la gran riqueza y variedad de actividades que les podemos facilitar. Van a conseguir un refuerzo mucho mayor a través de las páginas web, a través de todo este tipo de información. El portal educativo de buenas prácticas es muy útil porque recoge una gran variedad de actividades que podemos utilizar los docentes en nuestra aula. Lo he utilizado sobre todo para buscar materiales relacionados con la asignatura y para buscar ciertos contenidos que necesitaba. Y sobre todo actividades que ya están preparadas por compañeros que saben que son efectivas. En nuestro centro contamos con dos aulas de informática, con 14 ordenadores cada una. Que cuenta con tablas PC. A través de dos tablas utilizamos WebQuest. Ordenadores individuales en las clases. Contamos con conexión inalámbrica en todo el centro. Nos facilita la conexión a Internet. Y contamos con seis pizarras digitales. Se trabajan más en grupo clase, grupo aula, a todos a la vez. La verdad es que hay mucha variedad de recursos y de herramientas que utilizamos en nuestro centro. Pues desde mi punto de vista, una buena práctica 2.0 es una oportunidad, es un reto y es también una emoción. Es una oportunidad para enriquecer la experiencia de nuestros alumnos, su aprendizaje, con ayuda de las TIC y de la herramienta de la web 2.0, aunque no solamente con ese tipo de herramientas. También es un reto porque se nos abre un nuevo mundo que es bastante desconocido en muchos aspectos. Ya hay algunos caminos abiertos, pero aún hay mucho por descubrir y por andar. Y también es una emoción porque todo lo que sea relacionarse en la red con otras personas siempre está repleto de sensaciones. Son sensaciones que intentas transmitir a los alumnos de una forma adecuada y luego también que vives cuando compartes con los compañeros y con otros docentes.